Oye José escúchame que no lo hice queriendo, yo te fui a buscar y me lié por cierto Que día más bueno Que buena está la madre de mi amigo José, la miro y me recuerda que el momento que seque Ella abrió la puerta y yo pregunto por él, me dice que se ha ido, que no va a volver Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves, tumbada en el sofá y yo dentro del chalet Revivo aquel momento que me hizo perder, esos pocos papeles que yo puedo tener Y ahora estoy quedándome muy loco, lo que yo estoy es un poquito nervioso Es que la madre de José me está volviendo loco Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería que entra adentro Subí las escaleras del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome Tumbado en esa cama vi a mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien, lo hice casi obligado, no sabía qué hacer Espero que lo entienda, que lo sepa ver, fue un momento muy duro, él lo va a entender Y ahora estoy volviéndome aún más loco Lo que yo estoy es un poco más nervioso Es que la madre de José me está volviendo loco No la voy a dejar porque lo siento y siento todo Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto Y ha sido su madre que quería que entra adentro Get ready for this shit nigga For the leader We are the leaders Tu sabes I say the music international Come on, come on Move it, move it 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 Merengueando Hola patrulla You wanna push me in, I will be out soon Tú no puedes conmigo ni con mi Zoom Boom, boom Si te pones delante te doy como Melientes de lo que yo digo Aquí tu oído comimos trigo La mamia mueve en el ombligo conmigo No contigo, no contigo Pecho a la Eh, culo pa' folla Y todo en tu codrita Pecho a la Eh, culo pa' folla Y todo en tu codrita Pecho a la Eh, culo pa' folla Y todo en tu codrita Pecho a la Eh, culo pa' folla Y todo en tu codrita Múven, múven 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 Move it, move it Move it, move it Up and down And up, come on And down Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Go, go, go Guajino Yo quiero mueve, mueve Si te paras, te mueres A todos los hombres y las mujeres Los de la fiesta, de los placeres Número uno, pa' que te enteres Con la lengua afuera, con la ira entera Que levante mi gente a su bandera Pa' Andalucía, pa' los eukera Pa' los latinos, la tierra entera Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Guajino Pecho adelante Culo pa' fuera Pecho adelante Culo pa' fuera Arriba, abajo Pecho adelante Culo pa' fuera Pecho adelante Culo pa' fuera Y todo el mundo grita Move, move 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!